Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómenos Extraños. Bienvenidos una noche más a estas noches paranormales. Y hoy, de hecho, tenemos a una invitada de lujo que estáis acostumbrados a ver por el chat casi siempre. De hecho, está por aquí compartiendo y hablando con la gente. Pero hoy muchos la vais a ver quién es realmente, cómo es realmente. Vais a poder verla en cámara contando experiencias paranormales que a ella le han sucedido. Y por qué tiene ese afán por el misterio. Pero antes vamos a pasar un poquito por el chat. Que veo que está Munse Paranormal. Buenas noches. José Manuel. Diego Jaimes. Muy buenas noches. Vemos que hay mucha gente por aquí ya. Poli Pachada. Buenas noches también. Reina Zombie. Como no, no podía perderse el directo con su amiga Cris. Inés Figueroa. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos un directo lleno de historias. Donde yo contaré algunas también personales. Algunas que me sucedieron y que nunca hasta ahora había contado. Y que, bueno, van a ser un poco las delicias de todos, desde luego. Os van a gustar porque las experiencias son fuertecillas algunas. Y alguna puede ser que tenga relacionada con el tema ufológico. Ahí lo dejo porque la verdad es que va a traer cola. Sobre todo más de una. Y, bueno, no sé si Cris estará preparada ya. Veo que sí. Así que, bueno, pues vamos a darle paso a nuestra querida Cris. Venga ese redoble de tambores. Muy buenas noches, Cris Muñoz. Bienvenida a Fenómenos Extraños por segunda vez. Que es la segunda vez que estás aquí ya. Perfecto. Buenas noches a los amigos y amigas del chat. Bueno, a los que son en realidad de España, acá en Chile, Argentina. Buenas tardes. Gracias a mis niños y a mis fenómenos que están en el chat. Gracias por apoyar como siempre. Para mí es un gusto nuevamente compartir panel junto contigo. Diego, claramente tú sabes que te quiero mucho, amigo. Y, bueno, en realidad el agrado y el gusto en mí estar aquí junto contigo. Y gracias a todos los niños y niñas que están ahí en el chat. Como siempre, tirando la buena onda y siempre bajo el respeto. Se agradece. Desde luego, desde luego. Y, bueno, el trabajo que vos hacéis, pues yo dije que tenía que ser renumerado. Porque siempre estás aquí en el chat compartiendo, divulgando, ayudando a la familia de fenómenos. Y dije yo, bueno, pues tienes que contar tus experiencias porque son muchas las que me has contado. Además que ya las has contado en otros canales. Y, bueno, hoy vamos a ir calentando motores. Porque vos con tu familia, sobre todo, habéis vivido unas cuantas, ¿verdad? Unas cuantas historias de incluso desdoblamientos, como me has contado antes. De ver sombras negras. Cosas muy extrañas, ¿verdad? Así es, Ediguito. Bueno, comentarte que mi fuerte, en realidad, en todo esto es la ufología, ¿ya? Respecto a lo paranormal, sí es como una pincelada. Y, bueno, voy a comentar también acá y relatarlo a los fenómenos. Unas historias de mi hermana que estuvo al filo de la muerte. Que son, que no dejan de ser y son muy importantes. Y, además, que a ustedes, todos los amantes del misterio y de los sucesos paranormales, les encanta escuchar este tipo de relato, así que los voy a comentar a continuación. No sé si quieres que comience o... Ahora comentaremos, ahora comenzaremos. Porque, además, hoy que es un día típico para emitir en España, ya que media España, por no decir que toda España, en agosto desaparece de las redes, de YouTube y de todo, porque se van de vacaciones. ¡Guau! De hecho, hoy vemos pocos españoles por lo mismo. Por lo mismo, porque la mayoría, pues, están todos de vacaciones. Yo estaré ya la semana que viene y haré lo mismo. Desaparecer de las redes, desaparecer de YouTube hasta septiembre. O sea, no me veréis, no me veréis mucho, porque directamente donde voy, no hay cobertura de móvil ni siquiera, solo en algunas partes del pueblo. Y va a ser una desconexión total, pero total. Y ahí vais a echarme en falta, pero de vez en cuando recibiréis un mensajito mío. Por supuesto. O una llamada. Y, bueno, pues, va a ser una desconexión absoluta. Y, bueno, ¿qué te parece si vamos abriendo boca y nos cuentas ya la primera historia paranormal? Una suavecita para ir abriendo boca. Sí, pero, bueno, primero que todo, quiero tomar tu espacio un momento, Díguito. Bueno, nuevamente saludar a todos los fenómenos que están ahí en el chat. Y, bueno, chicos, comparten y dejen sus likes, nunca están de más. Y, bueno, también felicitar a los hermanos españoles que comienzan su periodo de vacaciones. Y para ti también, Díguito, que lo pasen muy bien, que descansen. Y, bueno, a la vuelta nos vemos con todos. Y, bueno, dando ese hincapié, comienzo a relatar las historias que voy a contar a continuación. Mira, esta historia que voy a relatar siempre fue con mi hermana, con mi hermana Grace Muñoz. Yo le he ido en edad por dos años más. Ella tiene 42, yo tengo 44. Y voy a hablar de un suceso de desdoblamiento. Y, bueno, nosotras las dos estábamos muy chicas, muy pequeñas. Yo creo que alrededor de los 6, 8 años, o a lo mejor menos. Y, bueno, cada quien tenía su dormitorio por separado. Pero yo muchas veces en la noche iba a su dormitorio por un tema, a lo mejor tenía un poco de fío o por compañía. Y, bueno, mi hermana es todavía, es un tronco, ronca. Ella duerme y nada la despierta. Ni siquiera un camión podría pasar por encima de ella y no despierta. Entonces, iba al lado de ella, me acurrucaba. Y ella no se daba cuenta, ella ronca, ella seguía durmiendo. Y, bueno, yo ahí muchas veces la acompañaba. Y me percataba que mi hermana toda la noche seguía durmiendo como tronco. Y el otro día me decía, me viniste a visitar, o sea, a dormir conmigo, me abrazaste. Entonces le decía, vaya, sí, sí, porque yo te vi. Pero yo le dije, ¿cómo me vas a ver si tú en realidad estabas durmiendo? Me di cuenta, o a lo mejor después despertó, no sé, durante el transcurso de la noche. Y se percató que yo estaba al lado. Pero cuando yo estaba ahí consciente y sin dormir, me daba cuenta que yo estaba zeta. Estaba muerta durmiendo. Y entonces me decía, no, es que yo te vi. Pero, ¿cómo me vas a ver si estás durmiendo? No, es que yo te vi desde arriba. ¿Cómo desde arriba? Bueno, sí, me vi, o sea, me vi en la cama, o sea, me vi sobre, sobre, sobre las dos, tú durmiendo al lado mío. Y yo me veía, yo y tú. Entonces yo decía, ya, bueno, la imaginación de las niñas. Y, bueno, después, otro día, pasaba lo mismo, se reiteraba este proceder y era lo mismo. Y me decía, no, sí, yo te vi y tú. Y yo me reía, porque decía, claro, mi hermana se percató en la noche, o a lo mejor yo al momento de dormir, ella despertó, miró hacia el lámigo. Y entonces me imaginó, claro, ahí estaba ella. Pero cuando a mí me hizo clic, fue cuando estábamos durmiendo las dos. O sea, perdón, yo me paso su dormitorio a su cama y estoy tirada hacia atrás y mirando al cielo raso. Y estuve toda la noche en esa función. Y yo veía a mi hermana, mi hermana estaba como de lado y durmiendo, y seta, y roncando full. Y me percaté que en toda la noche no abrió ni un ojo. Ella durmió hasta el otro día. Y yo no pude conseguir sueño y miraba al cielo raso, me daba vuelta, miraba, miraba, y no pude conseguir sueño. Y el otro día ella me dice, ¿por qué no dormiste? Yo le dije, ¿cómo que no dormiste? Sí, pues sí, yo me di cuenta que tú no dormiste en toda la noche, no pegaste ni una pestaña. Mirabas al cielo raso, te dabas vuelta y todo, y sigías mirando al techo. Y yo le dije, guau, porque yo como estaba despierta, me di cuenta que en toda la noche ella no despertó. Y ahí me hizo clic y realmente, bueno, como era niña no captaba mucho, pero eso me llamó mucho la atención. Y con el pasar del tiempo me aboqué a estudiar un poco este tema, el del desdoblamiento. Y bueno, ahí me percaté de que a ella creo que le ocurrió este suceso. Muy extraño. No sé si, Dieguito, quieres opinar al respecto. Si tienes a lo mejor alguna definición, alguna idea de lo que acaba de relatar. Sí, podría tener la definición que se trataría ni más ni menos que un viaje astral. O sea, salir del cuerpo mientras estás durmiendo y en el cual puedes verte desde fuera flotando. Es lo que yo denominaría como un viaje astral. No es lo mismo una experiencia cercana a la muerte, porque la sensación no es la misma, a menos que yo haya entendido. Porque yo he vivido una experiencia cercana a la muerte, que ya la relataré. Pero nunca he vivido un viaje astral. Viaje astral. Nunca lo he vivido, nunca. Y las sensaciones, por la gente que dicen que la han vivido, que no son tan fuertes como una experiencia cercana a la muerte. No son tan intensas. O sea, no son tan intensas. Sí, mira, lo que yo he leído al respecto, Diego, que bueno que te quedes en el panel para que tú me des tu opinión al respecto. Lo que he leído es que cuando hay un de estos flamientos o cuando hace un viaje astral, en realidad lo que después sale a vagar tu alma o tu espíritu. Y obviamente el cuerpo físico queda en un lugar sin moverse. Y bueno, este espíritu va acá, etc. Y puede hacerlo a través del tiempo espacio. Incluso cuando muchas veces uno dice, hoy, yo vi esto antes, un déjà vu. Muchas veces lo relacionan con viajes astrales. Yo no sé si estoy en lo correcto. Yo lo que he leído. Así que cuando uno dice, va a un lugar y dice, hoy, yo estuve acá, a lo mejor te desdoblaste o hiciste un viaje astral y fuiste a lo mejor en el futuro a ese lugar y se dieron esas condiciones. Y después tú lo replicas cuando ya tu alma vuelve a tu cuerpo y lo vuelve a vivir en realidad. Sí, así podría ser perfectamente que se relacionen. A mí me ha pasado muchas veces de saber qué va a pasar y decir, va a pasar esto y va a ser así, así. Y pasar y ser como yo decía. Y la gente a preguntarme, pero ¿por qué has adivinado qué es lo que va a pasar? Digo, esto ya lo he vivido. Exacto. Sí, puede ser. Sí, en realidad es un fenómeno muy extraño. Es bueno, es como siempre lo atribuye el ufológico porque el ufológico me mata. Pero es como eso, los fenómenos paranormales del misterio ufológico son fenómenos tan extraños que todavía lamentablemente no tenemos respuesta a que es incógnita. Y capaz que vamos a morir con la misma duda, pero son fantásticos. Bueno, ahora que hay gente por aquí de Aragón que me dicen aquí hola desde Jaca. Creo que eres Sergio, así que creo que eres mi amigo Sergio. Así que voy a contar una historia de desdoblamiento en la plaza del Pilar. De cómo se construyó la Basílica del Pilar bajo el punto de vista legendario. Y es que supuestamente en el año 40, después de Cristo, se apareció la Virgen del Pilar donde actualmente está. Luego contaré un poco la cara B de esta historia. Y bueno, pues contaban que se apareció sobre un pilar y que ese pilar de hecho, radiestésicamente, emite energías. No muy altas, porque se han estudiado, pero sí que emite una cierta energía. Luego también explicaré otra cara B con respecto a esto. Pero lo que se cuenta es que apareció allí en el año 40. Y que además, pues bueno, que mandó construir una Basílica en honor a ella. Pero ¿qué pasa? Que en el año 40, según los escritos bíblicos, estaba en Jerusalén. Entonces, se trataría del primer caso documentado en la Biblia, en caso de ser cierto, de desdoblamiento. Ese es el suceso que a mí me viene ahora a la cabeza. Sería el primer caso de desdoblamiento que se ha tenido conocimiento en el mundo. Bueno, el primer caso de desdoblamiento que ha habido. Y es una de las historias que se cuentan sobre la construcción. Pero ¿qué pasa? Que esa construcción realmente se aprovechó, bueno, se hizo aprovechando la construcción anterior de un templo romano. O sea, realmente ya había algo construido allí. Y hay signos, hay unas partes que emplearon del templo romano y las remodelaron al tiempo cristiano que es hoy en día. Y sobre los cimientos, o sea, igual ojo ahí porque hay mucha energía que se mantiene en el... Es un lugar que además justo debajo tiene una cripta. Y una cripta con gente enterrada. Y hay gente enterrada además en la propia iglesia porque eso data de antes del siglo XVIII. Y antes del siglo XVIII precisamente aquí en España se solían enterrar a los nobles en los templos. O sea, no existían los cementerios como tal. Y es algo de una historia templaria que tiene que ver con los templarios. Yo he estado en la cripta debajo, o sea, ha estado en la parte prohibida que no puede acceder casi todo, casi nadie. Yo por suerte pude acceder. La abrieron. Andrés, saludos. Saludos, Andréu. Perdón, chicos. Perdón, chicos. Te la quería hacer, Andrés. Te la quería hacer. Don Andrés La Black. Sí, Andrés es un travieso. Disculpen, mi niño. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, pues esta historia es la que se cuenta, ¿no? De que se desdobló la Virgen María, pero realmente había ya un templo allí construido. Y además los romanos se sabe que utilizaban las energías que emanaban de según qué zonas para construir estos templos. Porque creían mucho en el tema de las energías. Entonces, ahí está un poco la cara B de esta historia. O sea, tiene muchas leyendas la Basílica del Pilar. Tiene muchas historias paranormales. Yo mismo he estado grabando allí dentro, de Strangis. Lo digo abiertamente porque sé que saben que he estado grabando dentro. Pero además para el programa de historias del más allá de Carmen Peña. Que pronto además la tendremos por aquí. Y también sometiéndose a sus historias paranormales. Y bueno, pues resulta que aparentemente se captó una psicofonía. Y luego está la historia del monje. Del monje que arrastra cadenas. Que se oyen además por la noche según los propios seguratas. Los propios miembros de seguridad que me lo contaron. Una noche, una tarde que fui. Y que además creo que estaba Silvia conmigo por la noche. Y que bueno, más de una persona ha dimitido. De estar allí, de no poder aguantar. O sea, no poder aguantar la noche allí. Más de una persona ha dimitido. Y también es común el escuchar niños, voces de niños, gritos. Un montón de cosas. Pero bueno, no quiero robarle más tiempo a Cris. Porque si no, lo estaría robando aquí tiempo. Dale. Siempre hablamos, Viguito, que esto es como estar en el link de la casa. Con los amigos hablando de que me pararon mal. Y bueno, quiero que nos cuentes ya una fuerte, una historia fuerte. Realmente apasionante. Para que todo el mundo se quede con la boca abierta. Así que, todo tuyo, Cris. Perfecto. Gracias, Viguito. Bueno, contarle también a los chicos que todos estos relatos que estoy generando acá. Son totalmente verídicos mis niños y niñas. Ya nada está inventado. Nada es una historia como de imaginación. Sino que estoy relatando los acontecimientos como tal cual sucedieron. En ese entonces. Mira, esta historia también fue con mi hermana. Lo que pasa es que mi hermana Grace creo que tiene una cierta percepción o sensibilidad a estos temas paranormales. Aunque ella dice que no, que no, que no. Pero yo creo y siento que sí. Porque más adelante voy a comentar unas historias que ella tuvo al filo de la muerte. Entonces ahí van a entender perfectamente lo que les estoy comentando. También, cuando estábamos muy chicas, yo creo que entre los 6, 7 años, estábamos en el dormitorio de mi hermana y era de noche. Teníamos que ir a dormir y estábamos encima de su cama y la lámpara comenzó a titilar. O sea, empezó con la ampolleta a encender y a apagarse sola. Y mi hermana dijo, uy, parece que hay un espíritu. Y eso lo dijo ella, muy chica. Parece que hay un espíritu que se quiere comunicar con nosotros. Y imagínate tan niña y decir eso. Entonces dijimos, no, no sé. Entonces dijimos que posiblemente a lo mejor era el soquete, que a lo mejor no estaba bien apretado la ampolleta. La apretaba y todo. Y seguía titilando, titilando, titilando. Y comenzó mi hermana a preguntar. Si eres un espíritu y te querés contactar con nosotras, te vamos a hacer algunas preguntas. Si es un sí, un pestañeo. Si es un no, dos pestañeos. Y sabes que la lámpara empezó en este proceso. En vez de hacer constante el pestañeo o el titilar, lo hizo una vez y después dos veces. Y mi hermana dijo, ¿te das cuenta? Y empezamos a hacer muchas preguntas. No me acuerdo conciso cuáles fueron. Pero lo único que te puedo relatar, que es lo que me acuerdo. Que este era un espíritu de un niño de ocho años. Que falleció en un accidente automovilístico junto con sus padres. Y lo que él estaba buscando era compañía porque se sentía solo. Y lo que, bueno, lo que él dijo de que estaba muy triste, creo que llorando. Así que después de todo un proceso y tantas preguntas que le hicimos. Algo de los juegos también, que le gustaba. Y un montón de preguntas, uno como niña hace. Después ya era muy tarde y le decimos que se fuera. Que basta ya nada más que volviera mañana o el día siguiente u otro día. Y esta lámpara empezó a titilar, a titilar y no paró. Entonces nos escribí y nosotros después pedimos, por favor, vete y vuelve al otro día. Y seguí titilando y seguía molestando. Entonces voy a mi hermana y le doy un grito. Le digo, Grace, desconecta la lámpara. La desconecta. Y la lámpara siguió titilando. Sin estar conectada a la energía eléctrica de la casa. Eso es muy extraño. Muy, muy, muy de paranormal. Y me acuerdo que como yo le grité y nos asustamos. Tomo un cojín y tiro contra la lámpara. La lámpara de losa. La típica lámpara de los años 80. La lámpara cae, se rompe el bumbí, se rompe la base de la lámpara que era de losa. Nosotras quedamos oscuras. Y lo único que terminamos, las dos, a escondernos bajo la sábana y la frazada. Y quedamos bajo la cama y así nos quedamos dormidas. No quisimos salir. Hasta el otro día. Bueno, otro día mi madre, que debe estar en el chat, a lo mejor. Mi mamá nos dio un tremendo reto. Y nosotros no dijimos nada. No dijimos nada porque, bueno, aparte que nos dio el reto por haber hecho este destrozo. Nosotros nunca le dijimos de que había sido por un... Porque estábamos comunicándonos con un supuesto espíritu. Diego Claramonte, yo no sé si tienes un comentario respecto de esto, de lo que acabo de relatar. Voy un segundito, que me está dando problemas el ordenador ahora mismo. Un segundito, a ver. No. Ya está, ya está, ya está. Ya estoy aquí. Y bueno, pues son temas ya muy delicados, ¿no? Son temas ya muy... Muy de que hay que vivir la experiencia para poder comprobar, ¿no? Que si es su gestión o si es algo más. Yo tengo una hora que me acuerdo, también, además vivida recientemente, en el cementerio de Alfamén, en el cual aquí la policía, la propia policía, nos contó una experiencia de por qué ya no vuelven a entrar a este cementerio. Pero no van, o sea, directamente no van, porque vieron una dama de blanco que les fue guiando y que, bueno, luego cuando entraron al cementerio para ver qué pasaba si esa persona se había perdido, pues que algo les tocó y, bueno, pues les tocó por la espalda como si fueran a agarrarle y vieron que estaba solo, o sea, directamente, que estaba solo, que había desaparecido, que no había nadie. A lo cual, pues, directamente, pues, el guardia civil, casi arma en mano, o sea, casi con el arma sacada, se enfundó en la mano, procedió, bueno, se asustó y prácticamente procedió a salir de allí corriendo, prometiéndose que nunca más volvería allí. Y además, pues, bueno, hay muchos más policías que han atestiguado cosas que no se pueden decir y nosotros, pues, tuvimos una serie de sucesos extraños cuando estuvimos investigando allí que nos pusieron sobre aviso, sobre lo que allí sucedía. Y es que yo no había visto una manera de activarse los equipos, los lectores EMF. Nos aseguramos de que no hubiera un campo magnético ni nada por el estilo, pero yo no he visto saltar al equipo como aquella vez. O sea, no lo he visto y ni creo que lo vuelva a ver, porque es algo muy complicado y para eso, pues, está mi amigo Sergio, también del grupo Las Tinieblas, que fue testigo de todo aquello y fue testigo de la interacción de que yo decía, activalo, se activaba. Digo, para, se desactivaba. Y así tres o cuatro veces. Tres o cuatro veces. He estado a punto de poner el vídeo, pero digo, no, mejor lo dejamos para la semana que viene o para cuando vuelva de vacaciones, para dejar con la gente con la miel en los labios, porque ahí está grabado. Sí, pues, hay una prueba tangible e importante. Exactamente. Y además, pues, que también luego cuando estuvimos fuera en el coche, estuvimos haciendo un doble ciego para ver si los equipos se activaban sin estar nosotros, a ver si los culpables hayamos sido nosotros sin querer. Claro. Y, bueno, pues, los equipos se siguieron activando, siguieron saltando, esta vez de manera aleatoria, no respondían a lo que pudiéramos decir nosotros. No respondían. Nosotros continuábamos la conversación como si tal manera, sabiendo lo que estaba pasando. Y, bueno, pues, al final se llegaron a activar los sensores de la entrada, como que algo no se estaba viendo desde la entrada al cementerio. O sea, se obligó a activar y, bueno, y es un sensor que apenas se activa. Yo lo he visto en 6-7 años que llevo en esto, lo he visto activarse tres veces. Solo tres veces. De cientos de veces que habría ido a investigar. No sé qué habrá, qué pasaría por ahí. Estuve mirando si hubo, bueno, es que yo estaba viendo la puerta, no había ningún animal. Los matojos se habían salvaguardado. Además, eso está probado que por matojos no salta. Entonces, claro, no sé qué pudo ser. O sea, nosotros estábamos a una distancia considerable, más de 100 metros. Entonces, no lo sabemos, realmente. Y ninguna linterna teníamos activada. O sea, todo estaba en cámara IR. Todo con la luz de la luna. Bueno, quería saludar antes por aquí a Aneta Mark, que también está por aquí. Muy buenas noches. Que está de vacaciones, además, ahí disfrutando, ¿no? Y, bueno, pues, esa es un poco la experiencia del cementerio de Alfamén. Además, que tengo otras también en cementerios, el cementerio de Alamonte, por ejemplo, que es otra también que pasó algo parecido. Que hay mucha polémica, por cierto, con el tema del cementerio de Alamonte, porque muchos dicen que existe, otros dicen que no. Bueno, hay mucha polémica. Nosotros lo grabamos, pero bueno, ahí queda. Y, bueno, ¿vos creéis alguna vez has tenido alguna experiencia en cementerios? Es que, mira, no, pero sabes que la Tierra Santa, como le dicen, cuando entro en un cementerio, igual para mí es complejo. Es complejo porque a veces siento cosas extrañas, como que te pasan a rozar la ropa o la espalda. O a veces te sientes muchas veces observado. Aunque depende del cementerio, no sé si será psicológico, puede ser. Estos cementerios como tétricos, como del 1800, con este típico mausoleo antiguo, como de casa, con ángeles cruces. Como muy en la onda del 1700, 1800, muy romántico. Sí, me pasa, sí, como que trato de entrar y salir de inmediato. Pero cuando voy a estos cementerios parques, que son la típica, el epitafio y nada más, sabes que me da como una paz interna, como que me puedo sentar en el pasto y siento que hay una tranquilidad que ni siquiera ni pájaros escucho, nada, una tranquilidad enorme. No sé si será un aspecto psicológico, no tengo idea, pero estos cementerios antiguos, sí, son muy tétricos. De verdad que no me gustan mucho ir a esos lugares santos. Bueno, pues este cementerio data de 1800, completamente. Y fue un cementerio utilizado, además, durante la Guerra Civil Española, como zona de fusilamiento. Bueno, fusilaron allí a mucha gente, de hecho se dice que hay miles allí enterrados. Y luego está la historia del niño, un niño que enterraron allí sin saber su nombre, prácticamente, y que lo enterraron además con un juguete, que es como estas carraclas, ¿no? Una carracla de estas que giras y hacen... Y bueno, pues sabéis que en estos cementerios normalmente la gente que se dedica al ocultismo de manera ilegal, van allí a desenterrar los huesos. De hecho, una de las cosas que impresiona al ver de este lugar es que te encuentras tumbas totalmente excavadas, con los esqueletos dentro. Y estamos hablando del cementerio de Alfamén, Aneta. El cementerio de Alfamén. Y una cosa que sorprendió, sobre todo, a mi amigo Sergio, que veías prácticamente los huesos. O sea, los veías prácticamente medio desenterrados, las calaveras, todo. Ibas pisando huesos por todos los lados también. Es algo que realmente sorprende mucho. Y bueno, pues es una batalla contra la sugestión, realmente. Porque había una zona, concretamente, que tenías que ir mirando de no caer a la fosa, de no caer directamente con el muerto, porque tenías que ir sorteando, saltando, prácticamente entre fosas. Y eso que no es un sitio muy grande. Pero bueno, de ahí viene la historia del niño que le quitaron la carracla y que cada vez que va alguien a visitar el cementerio a grabar, este niño va en busca de su juguete y hace el sonido de la carracla porque se la robaron unos desalmados que lo desenterraron, le quitaron el juguete y se lo robaron. Desde entonces dicen que no descansa en paz este niño y que cada vez que ve un juguete pues se abalanza sobre él, como hay grabaciones que he podido ver de muñecos de peluche que se suelen llevar allí los investigadores que conocemos la historia. Y bueno, pues nosotros llevamos una serie de juguetes, un tanque de juguete que se activaba cada vez que lo apretabas y le decíamos, ¿quieres jugar? Que justamente fue el mismo aparato que no paraba de activarse, que todo el rato estaba continuamente activándose. Porque yo en un momento dado dije, digo, al chico o al niño que hay aquí, te hemos traído unos juguetes, mira qué cochecitos, y o quieres jugar con ellos. Y al rato pues se empezó a activar aquello. Se empezó a activar. Sí, fue una de las cosas más sorprendentes que yo he visto y nunca... Y yo personalmente me sorprendí mucho. Y luego cuando... Yo luego lo que pensé, vámonos fuera porque igual somos nosotros con nuestra propia sugestión. Vámonos fuera. Vamos a intentar dejar de interceder con los aparatos. Y se seguían activando igualmente. O sea, se seguían activando y aquello está todo grabado mientras estábamos fuera manteniendo la conversación normal entre amigos. y pues aquello seguía, seguía y seguía hasta que al final paró y se empezaron a activar los sensores de la puerta. Como ya comenté antes. Es un lugar que, bueno, que este chico, incluso unos compañeros de investigación, unos seis compañeros, llegaron a registrar el sonido de la carracla. O sea, el sonido del juguete moviéndose, lo llegaron a registrar. Y, bueno, pues, es una grabación que también está. Y sorprendió mucho. Sorprendió. Y es una historia realmente increíble la de este lugar. Pronto, además, lo sacaremos ya para septiembre. Pronto lo sacaremos porque estoy ya a un... Llevo ya unos cuantos meses con esta investigación y con la de Paniza. Y hay mucho por analizar. Hay mucho, mucho vídeo, mucho trabajo. Y, bueno, es algo un poco, un poco tedioso. Y, además, hablando de investigaciones, tú y yo vivimos algo conjunto, ¿verdad? Es que eso la tengo a algún, tío. Tú y yo vivimos algo... Pues la vamos a contar ahora en medio para que la gente ya se prepare porque luego hay historias también que he oído yo que son mejores también. Pero vamos a contar un poquillo, un poco ya... Bueno, vamos a contar la historia que vivimos tú y yo. Sobre todo, después de un directo... Bueno, durante un directo de demonios. Exacto. De nuestro amigo Carlos Urchuk que seguramente nos estará viendo. Por aquí está Ishtar Isis de la Matrix del Misterio. Muy buenas noches, Ishtar. Buenas noches. Y seguramente Carlos Urchuk también nos estará viendo, así que un abrazo, Carlos. Claro. Seguramente se estará sonriendo ahora mismo. Como todo un demonio mayor. Luego, además, tengo una historia de demonios muy interesante. Bueno, pues... ¿Quieres contarla de inmediato, Diego? Sí, vamos a contarla. Y es que todo ocurrió cuando... Voy a dar un poco de pase. Todo ocurrió cuando tú estabas diciendo en el chat de demonios que te estaban ocurriendo una serie de sucesos de golpes. Y yo, casualmente, me conectaba en aquel momento y digo... ¡Guau! ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y dicen... No lo sé. Que es que estoy muy aterrada. Me tengo que ausentar. Digo... Bueno, si se tiene que ausentar es que algo gordo tiene que estar pasando. Algo serio tiene que estar sucediendo porque realmente no se ausenta ni de moderar uno de sus canales favoritos ni aunque la estén matando. Prácticamente no se ausenta. No se ausenta. Entonces, claro, ahí está lo que me sorprendió. Digo, espera, ¿qué te llamo? Digo, ¿qué te llamo ahora mismo? Y bueno, pues cuando... Ya hicimos la videollamada vi tu cara de terror y dije... ¡Uf! Digo, a ver si va a ser su sugestión o no. Pero bueno. Ahora te dejo que lo cuentes tú, Cris. ¿Qué es lo que estabas escuchando y oyendo todo el rato? Textual, así. Mira, esto ocurrió aproximadamente hace como un mes y medio atrás el viejito si no puede ser tanto. Y bueno, yo, claro, estaba moderando y justo era un día jueves donde estaba el espacio de Pablo Barkraut, un investigador de tomo de Argentina en el ámbito paranormal. Y estaba en el espacio de demonios y, claro, yo estaba lo más bien moderando y realmente empiezo a escuchar en el segundo piso que yo estaba en la cocina instalada con la luz apagada y moderando desde ahí. Y escucho justo en el baño arriba de donde yo estaba ubicada en el segundo piso y, bueno, el piso es de porcelanato o de cerámico, ¿ya? Y empiezo a escuchar como que algo botan. Entonces, un sonido. Después sigo moderando, después otro sonido. Después un tercer, un cuarto, y dije el quinto, dije no, esta cuestión no es imaginación, no es nada. Te creo que a lo mejor un sonido o dos sonidos, pero ya un tercero, cuarto y un quinto, y ese quinto era como que si un cuerpo haya caído como de la altura de una cama al suelo. Y se escuchó, pero así como un tambor. ¿Cuánto? Ah, no, ah, no. Y tuve que dejar de moderar. Dije, chico, no puedo seguir moderando, tengo unos problemas. Y me acuerdo que Diego me llama por videollamada y me dice, ¿qué es que te pasa? Y digo, Diego, tengo miedo, estoy escuchando ruido y este quinto ruido me mató. Y me dijo Diego, se nota que no tienes experiencia, anda, te acompaño, sube. Y le dije, no, no voy a subir, es que sube. Y claro, para ti es muy fácil porque estáis en España y yo estoy sola acá. Y me dice, no, pero yo te acompaño, sí, pero a través de un celular voy a ir sola igual. Y me dijo, no, sube, sube, sube. Subo la escalera, llego al segundo piso y sabes qué, se me pone la piel de gallina, así como un miedo horrible, un peso en mi cuerpo y se me eriza la piel. Veo la celestad, voy al dormitorio de mi hija, nada, el dormitorio de mi hijo tampoco y voy al baño y yo digo, acá, acá la gusto. O sea, yo se me erizo más la piel, más miedo tuve y después bajé. Y Diego me decía, no, pero sube, sube, sube. Y yo dije, no, Diego, yo no puedo estar acá, yo no puedo estar acá, tengo mucho miedo. Y el Diego me decía, no, pero es que su gestión, yo le dije, no sé, no sé si es su gestión, pero tengo mucho miedo y como de repente, de la nada, aparece este miedo, se me eriza la piel y me sentía como con un peso bajo y después Diego me incita nuevamente, sube, sube, sube. Yo le dije, claro, yo estoy sola y tengo miedo. Me decía, sube, sube. Y voy y la misma experiencia, se me eriza la piel, ya no paso los dormitorios de mis hijos, voy directamente al baño y yo sabía que estaba ahí. Y después bajo, le dije, no, Diego, casi llorando y Diego me decía, no, pero anda, quédate arriba, quédate arriba, masoquista totalmente. Dicía, no, Diego, no puedo, no puedo. Bajo y veo y yo decía, no, y Diego me decía, es su gestión, yo decía, Diego, lo que yo escuché, un quinto ruido, eso es lo que me llamó la atención. Yo creo que a lo mejor uno se sugestiona con algún tipo de imagen, un tipo de sombra que pasa por, por a veces, por los lados que uno a veces imagina cosas, o a lo mejor uno o dos sonidos, pero ya un quinto sonido, lo encontré como descabellado y veo a mi perrita la luna y digo, igual, fue malo chicos, pero dicen que los animales tienen mayor percepción que los humanos para todo este tipo de situaciones paranormales y bueno, también ufológica. Incito a mi perrita, luna, subamos, 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 y la luna no quería subir y después ya la llamo, la llamo, la subo, la luna cruza, la sala estar, va a los dormitorios, al dormitorio de mi hija, de mi hijo y se queda parada en la puerta del baño del segundo piso. No quiso entrar. Me llamó mucho la atención, luna se queda parada unos instantes y baja corriendo. Después yo voy a la sigla de luna y la vuelvo a subir y ya la luna no pasó a ninguno y se quedó parada en el baño. Yo entro al baño y fue un frío horrible que me rodeó todo el cuerpo hasta la cabeza, ¿sabes qué? Y había algo como, sentía como algo en mi espalda. No sé, de acordarme es como una sensación, no sé, para mí fue miedo, terror, de todo en unos momentos y luna fuera, de fuera de la puerta del baño y ahí echaba, la tomo del collar porque le hice de todo para que entrara y no quiso, la tomo del collar y no quería, no quería, no quería, no quería entrar, la entro al baño y se pone a temblar y Diego Claramonte está de testigo porque yo le puse la, mira mi perrita y la luna estuvo ahí temblando y se fue directo al walking closet de mi hijo y se quedó a oscuras y temblando y le dije, Diego, mira, doy vuelta a la cámara y la luna en el walking closet echada y temblando y eso lo vio Diego Claramonte y a mí eso me llamó mucho la atención porque sé que los animalitos tienen mayor percepción que los humanos para ver o sentir este tipo de sucesos que son extraños al ojo humano uno al ojo humano no ve nada pero uno si tiene alguna cierta percepción más desarrollada que otras personas lo puede captar o puede sentir algo que no está bien y cierto es cierto es yo tengo una experiencia con animales aquí en mi propia casa además justo en la puerta casi que tengo detrás allí es donde sucedió todo y bueno yo recuerdo que te insistía digo sube a la perra digo súbela digo sí que está igual está mal digo súbela porque a veces experimentar con el hacer estos experimentos con animales siempre y cuando se tengan entrenado al animal para poder combatir estas energías se pueden entrenar pues súbelo a ver a ver cómo reacciona vamos a fijarnos en su reacción a ver cuál es y bueno la reacción fue la típica de que no quiere entrar en un sitio de como que se sentía nerviosa es la sensación que yo vi y que iba entrando las habitaciones pero había una que no entraba y me fijé en ello dije bueno vamos a ver si quiere entrar es cuando Chris entró y la perra no había manera de que entre incluso creo que hizo ademán de cogerla del collar a entrar y no quería entrar o sea no había manera de que entrase allí la perra la luna no había ninguna manera entonces dije digo uy esto ya es más extraño digo esto ya me resulta mucho más curioso y más interesante yo por eso te decía mantente arriba soy un poco malo la verdad soy un poco malo un poco malvado pero te decía de estar arriba porque estaba a punto de conectar la transradio estuve a esto de conectar la transradio a esto prácticamente de conectar la transradio y hacer una sesión allí de bueno de comunicación de transcomunicación TCI estuve muy cerquita y de hecho te lo dije pero tú decías no, 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 no digo por lo que digo a ver y luego lo pensé digo menos mal digo menos mal porque si llega a salir cualquier insulto como me salen a mí o cualquier cosa fuerte digo la crisis se caga o sea la crisis se queda ahí tendida en el suelo tal cual tal cual no y se nota de inmediato el profesionalismo en estos temas de Diego Claramonte se nota de inmediato no, yo inexperta y lo que yo quería era irme rápido de ahí pero tenía que bueno aprovechar la experiencia de mi amigo Diego Claramonte respecto al fenómeno al suceso que estaba ocurriendo porque siento de que lo mío no fue su gestión algo estaba pasando ahí porque lo lo viví en carne propia lo escuché cinco veces lo experimenté físicamente con cambios de temperatura con con miedo mucha miedo mucho terror y además lo experimenté con que sea la piel se me puso de gallina y eso por el miedo el terror y un montón de cosas que ocurren con ese con ese tipo de experiencias bueno y también ver a mi a mi perrita como se puso ella en la habitualidad no es así optó por una por un por un comportamiento totalmente distinto de miedo de terror de temblor de quedar paralizada y eso me llama la atención bueno quería agradecer a jorge a jorge gasparovich por hacer esta pequeña bueno este pequeño superchat de 50 pesos argentinos saludos de hoy crís arriba fenómenos extraños muchas gracias la verdad se agradece estas estas pequeñas donaciones muchas gracias muchas gracias de corazón y espero que estéis disfrutando de estas historias como como yo porque ahora voy a contar una que nadie sabe que quiere decir que la he escuchado debo ir pero que me ha pasado a mí precisamente que mi perro directamente se puso a gruñir y a tirarse a morder a la nada o sea mi perro anterior que se llamaba Thor un perro grande un braco alemán grande pues se puso su perfuro se le pusieron erizados los pelos y además justamente en el pasillo que tengo aquí detrás justamente mirando a esta puerta que tengo ahí detrás y bueno pues se puso a gruñir a sacar los dientes yo no había manera de controlarlo mi familia estaba pensando pero pero que está pasando que está sucediendo y es la única vez que le he visto así de agresivo la única vez que le vi así la única no le he visto nunca más así y eso que era un perro muy muy tranquilo pudiera ser que tuviera alucinaciones pudiera ser no lo descarto pero luego irá en contexto con otra cosa que sí que vi yo pero en un día bueno unos años antes precisamente y bueno el perro pues bueno al final lo conseguimos hacer calmar pero durante noches durante 5 o 6 noches no sabéis lo que es dormir bueno tratar de dormir y que el perro se te pusiera en la puerta a oscuras mirando al pasillo y gruñendo claro no sabéis lo que es eso y además siendo un niño pequeño teniendo miedo a los fantasmas quién me iba a decir ahora que a mí me encantan ahora quién me lo iba a decir claro pero son estas experiencias que me han hecho un poco el querer pensar ya con con el tiempo y luego otro año yo tenía 6-7 años lo recuerdo perfectamente no descarto que pudiera ser algún tipo por además por el por el tipo de material que tenía el cristal que pudiera ser algún tipo de reflejo pero yo vi perfectamente una silueta blanca pasar por justamente aquí detrás dentro de la habitación tenemos la cocina bueno el pasillo y la cocina actualmente ya no tenemos esa puerta la tiramos hace muchos años y tenía como una especie de vidrio la antigua vidrio verde y bueno quería saludar antes que nada a mi gran maestro Luis Laguardia Luis Laguardia besito amigo quería decir que tuve problemas hace tiempo con el tema de moderación y padece ser que a algunos se les ha quitado no sé qué pasó vale no sé qué pasó pero creo que a ti por lo que veo no aparece bueno ahora luego lo chequearé pero sé que pasó algo porque me dijeron no sé quién me dijo también que tuvo tuvo algo que lo haya desaparecido a la moderación y bueno el tema es que yo vi pasar perfectamente estaba con mi madre además y vi pasar una sombra digo mamá mamá el tato ya ha llegado de trabajar y dice pero cómo va a llegar si son la una del mediodía dice pero cómo va a llegar digo pues ahora ha sido papá que escucho la puerta también porque además eso bueno puede ser por cualquier vecino porque los tabiques de estas casas son muy finos aquí en por lo menos en España son muy finos no son tan gordos como podrían ser en los pueblos pero bueno esas son un poco las explicaciones lógicas pero yo vi esas sombras como algo pasar y justamente pues salimos salimos mi madre y yo y no vimos nada absolutamente nada y luego otra también en este mismo pasillo tenemos una puerta interior que da a un baño de interior que no tiene ventana de hecho solo tiene una rendija para el escape de gases para el metano pero nada más y allí por allí no se cuela nada de viento nada nada más yo hice las mediciones y pues se cerró la puerta de un portazo una noche está la puerta abierta y de repente hace un portazo mira yo me caí de la cama yo no estaba durmiendo estaba leyendo y mi madre que estaba en el comedor se le cayó se le cayeron hasta bueno el cenicero se le cayó los mandos de la televisión todo nunca le dimos explicación a eso que había sucedido en la puerta nunca jamás y vos crees que tú también bueno tu hermana sobre todo tenía experiencias en su propia casa también sí 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 así que cuéntanos alguna cuéntanos cuéntanos Aneta muchas gracias por tu super chat amiga besito y también para bueno muchas gracias a Aneta también por su super chat y que espero que esté disfrutando de las vacaciones y pronto pronto Aneta la quiero aquí también contando alguna alguna historia paranormal que le haya sucedido que además voy a entrevistar a uno de los grandes ufólogos de Polonia y ya le dije a Aneta que si pudiera si pudiera hacer la traducción así que quizás pronto la tengáis aquí conmigo también qué bueno qué bueno Diego igual felicitaciones por eso porque incluyes también a los fenómenos acá para dar sus experiencias paranormales y ufológicas y así hacemos familia del misterio eso es importante sí claro exactamente y es lo que lo que a mí me encanta de esto por eso he creado este espacio de cara a la nueva temporada donde todos los los invitados que habéis estado de hecho el próximo si Dios quiere será Gil Lebran el que se pasará por aquí será el próximo el que contará experiencias paranormales suyas propias habíamos quedado me dijo que que si pudiera ser el viernes que viene que él se unía a la transmisión pero yo el viernes que viene estoy de vacaciones entonces ya le he dicho que para para septiembre lo dejamos para septiembre y bueno además que en septiembre vamos a tener también casi ya con toda seguridad falta que me confirme a Manu Carvallal también vamos a tenerlo por aquí con temas paranormales también con asuntos paranormales vamos ya está ya me dijo que sí que le gustaría que además le encanta mi espacio que le gusta mi espacio lo ha visto probablemente nos vaya a ver y que le gusta cómo se tratan aquí los temas con el debido respeto con siempre contando la cara a B bueno pues para mí es un honor tenerle desde luego y además igual para para el primero de septiembre tengo una sorpresa bien gorda para todos los ufólogos una sorpresa bien de alto calado ahí lo dejo ahí lo vamos a estar esperando con ansia bueno Cris cuéntanos alguna experiencia de tu hermana que sé que tiene tiene unas cuantas en casa mi hermana tiene dos experiencias respecto al filo de la muerte bueno también esto esta experiencia a ella le cambió la vida mucho después de esta experiencia vio la vida de otra forma más madura obviamente y con otro sentido viviendo a concho o sacando el mayor provecho a cada día que ella que sea un nuevo día que ella respira así que esa es la marca que en realidad deja todo este tipo de experiencia bueno mi hermana hace 22 años atrás tuvo a mi sobrina y bueno la tuvo y mi sobrina tenía aproximadamente dos meses y mi hermana cayó en un estado casi vegetal los médicos indicaron de que ella tenía una con cansancio un estrés posparto y la mandaron a la casa con antibiótico a hacer reposo absoluto porque prácticamente mi hermana no hacía nada mi mamá en ese entonces yo estaba allá en Santiago Santiago de Chile nosotros somos de Concepción de la otra región de Chile y bueno mi hermana tenía su casa con su marido y mi hermana se fue a la casa de mi madre para que la cuidara y quedó casi postrada en cama sin moverse mi mamá la alimentaba la llevaba al baño realmente ella era totalmente dependiente de mi madre en los cuidados y bueno dice que una de las noches estaba bueno y además todo esto además no podía ver la luz del sol porque le molestaba los ojos así que estuvo siempre con las cortinas cerradas constantemente y todos los días era lo mismo después ya casi los últimos dos o tres días casi no consumía alimento y ella estaba amamantándola a la bebé y bueno mis sobrinas entonces no se pudo seguir amamantando de ella porque ella nos generaba ya leche y fue muy complejo muy complejo para mi sobrina y para ella y ella postrada en la cama y dice que una de esas noches de repente ve a su ella lo único que movía era casi la cabeza no movía el cuerpo nada y dice que de repente estaba acostada y mira como hacia la izquierda y ve ya en la oscuridad que ella estaba que era de noche ve una silueta como un chavos o como ella lo atribuye que era según ella dice que era la muerte una sombra más 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 oscura que que todo lo que lo rodeaba y y siente que era la muerte y esta este este tipo esta entidad le iba a tocar le iba a tocar y ella sintió ella sintió en su en su interior de que algo le decía de que si esa entidad la tocaba ella fallecía y comenzó ella a orar a orar y decir a orar y a llorar y a pedirle a bueno a nuestro dios a lo que sea a energía el universo no sé el karma el dharma como usted lo que quieran llamar le pide a a dios que que la dejara porque ella tenía una hija muy pequeña de dos meses y no quería dejarla sola que ella tenía todavía mucho camino por su hija que recorrer ella tenía que enseñarle a su hija y no dejarla sola y y empezó a pedirle a pedirle a pedirle y veí que esa sombra se seguía acercando y le iba a tocar y ella dije me toca esta sombra yo muero porque así lo sintió y lo sintió muy fuerte y empieza a orar y a pedirle a dios que en realidad no se la llevara porque mi sobrina no podía quedar sola era una bebé de dos meses y a la altura de su pecho aparece una daga brillante dorada que empieza a dar vuelta sobre su pecho y dice que ella era estaba maravillada dice que la daga casi explotó y iluminó la habitación y que esta sombra se desvaneció posteriormente a eso mi hermana como de la nada el otro día se levantó empezó a hacer su edad normal habitual entonces mi mamá no la podía creer porque mi mamá la veía muy muy mal a mí no me habían comentado nada porque se suponía que yo iba a dejar todo tirado iba a ir a donde ella y después obviamente comentándome las dos la experiencia yo me puse a llorar porque fue muy muy emotivo de solo pensar de que mi hermana podía fallecer uff sí eso es muy complicado eso es que es muy complicado y sobre todo es una experiencia muy fuerte antes que nada quería dedicar este programa a mi buena amiga María Millán la cual pues por mala suerte está pasando un malísimo momento no tengo palabras para decir y para agradecerle todo lo que me ha ayudado en el misterio ha sido como mi madre en el misterio y es una para mí de las grandes y que puede contar con nosotros puede contar con Luis puede contar con Chris puede contar con Poli con Charo con todos los fenómenos que estamos aquí sé que nos verá mañana hoy no puede por razones obvias pero mañana o pasado sí que nos verá ya que me lo ha dicho que quiere vernos quiere seguirnos igualmente aunque ya esté así y que quiero dedicarle este programa expresamente para ella porque va a superarlo va a conseguirlo va a ganar y yo tengo fe en ello de que si si alguien es fuerte y si alguien tiene todos los papeletas para ganar es ella desde luego va a ganar y de aquí va a tener mi aliento incondicional todos los días le estaré preguntando todos los días además estoy hablando con ella a diario o sea preguntándole cómo se siente porque yo sé sé lo que es eso sé lo que es pasar por ello no lo he vivido yo directamente pero sí con familiares y es complicado y también yo sé lo que es estar al borde de la muerte sé lo que es estar durante unos minutos en ese otro plano es algo muy complicado de superar sobre todo mentalmente o sea hay que hay que ser muy constante y fortalecer mucho la mente por eso estoy aquí ahora hablando de misterios porque quiero saber qué es lo que yo viví o sea quiero saber qué es lo que la vida después de la vida experiencias cercanas a la muerte entonces sé sé lo que hay o sea sé lo que es verte en las últimas prácticamente y y no poder hacer nada sin sin despedirte no poder hacer nada entonces va por ella y por todos los que hoy en día pues lo están pasando mal pues va para todos vosotros y que siempre hay una vía de esperanza siempre siempre por supuesto para toda la gente que sufre también ansiedad crónica siempre hay una vía de esperanza amigos siempre yo también la he sufrido y sé que muchos de vosotros la sufrís siempre hay una salida siempre y siempre vais a tener a mí por lo menos apoyándoos a muerte a muerte y bueno bueno por aquí yo quiero igual sumarme a tus palabras y quiero hablarle directamente a María Millán si no está viendo o cuando vea diferido el programa también María brindarte las mejores de la fuerza yo sé que bueno no sé en realidad lo que tú puedas creer si hay un dios si hay una energía si es el universo si es el karma el dharma si es el dimensión como tú lo atribuyas siento que que Dios bueno lo voy a lo voy a hablar por mi idea que Dios te ayude y que te saca adelante amiga porque tienes que seguir aportando a todos tus amigos a todos tus fenómenos a toda tu familia así que darte un abrazo de aliento desde acá de Santiago de Chile y bueno estoy disponible para lo que tú estimes conveniente a la hora que sea 27 perdón 24 7 siempre lo que le digo a mis amigos que cuando me necesiten yo voy a estar ahí así que María un fuerte abrazo y te deseo lo mejor amiga y vas a salir adelante voy a pedir oraciones por ti gracias y bueno antes de continuar tengo que decir que gracias a ella Luis y yo nos hemos vuelto medio a unir prácticamente en amistad otra vez gracias a ella porque otro que quiero un montón es a Luis otro que quiero un montón y lo digo abiertamente es a Luis hay veces que le tiraría las orejas y le daría de collejas pero bueno lo quiero lo quiero un montón y es una persona muy especial en mi vida desde luego bueno vamos a ya que nos hemos puesto aquí un poco sentimentales vamos a hablar a ver vamos a volver otra vez al tema paranormal voy a hablar la última experiencia de mi hermana que estuvo al final la muerte esta sí que fue fuerte antes antes de que eso antes de que eso vamos a contestar un poco lo que pregunta aquí Aneta y qué pensáis de todos estos fenómenos lo paranormal fenómeno ovni etcétera es nuestro cerebro esto lo he discutido mucho con José Antonio Caravaca un abrazo para José nos eligen y juegan con nosotros algún día tendremos respuestas contundentes no sé qué pensarás tú Cris de esto quiero saber tu respuesta antes Aneta que es importante tu pregunta y bueno y gracias también por preguntarla mira qué pienso respecto a estos fenómenos para mí es solamente mi pensamiento no quiere decir de que con esto yo quiero influenciar a los fenómenos a los demonios quien sea solamente es personal ya pienso de que el fenómeno paranormal con el fenómeno ufológico son totalmente distintos no creo que hay alguna similitud lo que sí siento de que el fenómeno ovni lo siento más tangible como ver a lo mejor una nave un rayo o a lo mejor pruebas concisas de repente en el terreno que ese es un un encuentro cercano al segundo tipo cuando dejan huellas marcas y creo que el suceso paranormal tiene que ver totalmente con sucesos intangibles ya sea ánima espectro lo descarnado y bueno y a lo mejor estos fenómenos se llegan a unir y a lo mejor podríamos decir de que sí podrían estar parecidos en algunas en algunas situaciones que los fenómenos paranormales y los fenómenos ufológicos ojo que esto es mi pensamiento es lo que yo hasta el momento he investigado se juntan en la forma de que se transmiten estos fenómenos o como se o como se a ver como se como se manifiestan no no como se manifiestan como se se trasladan de un lugar a otro lo hacen a través de portales yo siento de que hay portales que se abren y salen estos sucesos paranormales ufológicos etcétera yo siento eso es lo que yo he indagado puedo estar equivocada en lo que yo he averiguado y la otra posibilidad donde te digo que también se juntan estos dos fenómenos es porque aún ambos son una incógnita y es una todavía no es algo conciso no es algo que podamos decidir de que qué es lo que es y todavía estamos buscando respuestas buscando respuestas de preguntas que nos hacemos y parece que entre más indagamos en la información mayor salen cantidad de preguntas y mira neta tú dices que algún día podríamos responder estas preguntas me encantaría saber amiga si fuera mañana o pasado pero yo creo que a lo mejor incluso hasta el último día de nuestras vidas capaz que tampoco tengamos alguna respuesta concisa a aquello tú dices que si esto ya mira no sé no sé cómo cómo será el suceso paranormal te lo puedo explicar dieguito pero en el ámbito ufológico siento que el ámbito que el suceso el suceso ufológico te elige no tú al fenómeno sino que el fenómeno te elige a ti y aparte de eso es es un un suceso o un fenómeno único irrepetible y personal y respecto de que si es si es o no nuestro cerebro o y ahí está la disyuntía porque a lo mejor estos sucesos también podrían ser psicológico a nivel cognitivo a nivel psicológico y el nivel de en la intro o sea totalmente totalmente psicológico perdón perdón a través del inconsciente y pueden ser también del consciente quién sabe así que sí dejémoslo abierto yo veo estos dos fenómenos abiertos aún porque todavía no hay respuestas en su totalidad estamos especulando hay teoría hay hay hipótesis pero nada es concisionado está cerrado chicos cualquier cosa podría ser a lo mejor hasta lo más fantástico a lo mejor lo más extraño y lo más de ciencia ficción y a lo mejor puede ser una realidad uno no sabe bueno yo voy a comentar un poco de que el tema paranormal es idéntico al tema biológico no lo eliges tú por mucho que vayas a un sitio no significa que vayas a captar una psicofonía de hecho el 99% las veces te vas de vacío y luego cuando tienes ese 1% siempre mantienes yo por lo menos ese nivel crítico de decir y si he sido yo y si ha sido yo con la pisada y si he sido yo hacer este movimiento yo estuve probando muchas veces también hacer eso de las pisadas a ver y hay veces que ciertos sonidos tienden a producir ciertas palabras pero luego ya está cuando te contestan tú sabiendo que ese sonido puede producir esa palabra pues se oye otra contrariamente diferente ahí está donde me provoca a mí la duda realmente el querer seguir un poco también investigando y probando por estos medios pero normalmente en el 99% de los sitios no te veas absolutamente nada no grabas de nada te pegas la noche pasando frío prácticamente y bueno pero prácticamente esto es lo que nos hace enamorarnos también sí totalmente ¿por qué? ¿por qué? porque cuando tienes esa psicofonía esa voz esa sombra es lo que te hace querer continuar personalmente y me pasa y me pasa y yo voy a hablar un poco en torno a mi experiencia pienso que una parte puede estar producida por nosotros mismos ahí está el tema de los egrégores de hecho esto lo he discutido también con Caravaca si el tema de los egrégores sería un poco la teoría de la distorsión cosa que él me aclaró que no y el por qué o sea por qué qué se diferencia pero yo pienso que a lo mejor ese elemento externo ya sean egrégores o esa otra cosa o el tema de la distorsión que explica José Antonio puede existir yo soy partidario de que no sólo hay una respuesta para todo sino que hay varias respuestas o sea es la sensación que a mí me da la gente la gente se equivocaría si bueno espera que te mutee un momentito Cris que veo que la luna se está portando mal y bueno pues el tema es que es eso de que quizás sean varias las respuestas yo en mi ECM pues me vi flotar desde fuera del cuerpo lo recuerdo perfectamente todo lo que vi absolutamente todo y además haciendo mención a los estudios del doctor Sansegarra que algún día espero tenerlo por aquí porque sería un sueño poder contarle de mi boca mi experiencia al propio doctor o a la o a la doctora Luyan también Luyan Comas sería un honor desde luego tenerlos y bueno pues ellos cuentan que como afecta psicológicamente a la gente que ha vivido una ECM que tú les niegues les afecta terriblemente psicológicamente y además los estudios que se han hecho a estas personas con resonancias magnéticas en los cuales se descubre que la zona occipital se activa cuando describen estas experiencias entonces ¿qué pasa? o sea ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿por qué se activa esa zona? ¿por qué se activa esa parte occipital del cerebro? no debería o sea no debería la parte frontal es normal ¿no? que se activara porque a lo mejor tenemos ahí la visión tenemos bueno tenemos ciertos sensores aquí entonces es normal que se active pero la parte occipital según los propios médicos no es normal no es algo habitual ni es normal entonces ¿por qué? ¿qué pasa ahí? ¿qué es lo que sucede ahí? pero espero haber podido responder un poco yo pienso que sí porque está el tema de los egregores y se ha demostrado de que hay veces con gente con con un poder mental ya sea por ejemplo la gente con esquizofrenia quizás vaya ligado un poco el tema de estos egregores quizás vaya un poco por ahí ligado no lo sé pero luego están las personas que están psíquicamente normales y las personas que además pues no han tenido una experiencia en su vida y a lo mejor pues tienen esa experiencia única pues claro ahí está ¿no? ¿cómo puedes decirles que están locos ha sido una alucinación? no sé son varias respuestas lo que yo lo que yo veo que son tangibles a a todo esto y yo pienso yo pienso que actualmente tal como está sobre todo el mundo ovni hoy en día si todo sale y como se espera por muchos porque hay mucha gente que no cree en David Grash pero eso es tema para otro aparte hay mucha gente que no cree en él pero hay gente que sí yo en un momento me mantengo me mantengo neutro o sea ni al sí ni no o sea ni sí ni no yo os puse las palabras de hecho traduje al español todas las palabras que dijo la parte más importante lo que es para mí de la audiencia hay más partes o sea que vamos a ir poniendo a lo largo del verano más partes de esta audiencia que me parecen realmente interesantes para poner pero sobre todo ese momento cuando dijo que no eran humanos hay gente que decía que bueno no humano puede ser un gato puede ser un perro puede ser bueno pero ¿qué sentido tendría decir eso en una audiencia y luego que es sí digamos cuando es de resto de resto biológico no queda tanto como para para pensar mucho yo creo que uno cierra y piensa que puede ser de resto humanoide humanoide extraterrestre a ver no tienen por qué ser incluso extraterrestres pueden ser intraterrestres pueden ser cualquier cosa realmente hay que abrirnos a todo puede ser cualquier cosa pero claro no tendría mucho sentido ¿no? de que un congreso hiciera eso cuando pudiera ser un gato un perro no tendría mucho sentido para mí para mí pensamiento propio luego está también hay motivos para no creerle pero bueno eso ya es para otro tema y para otros profesionales que se dedican más al mundo ovni de un momento me mantengo neutro y un poco al margen de dar mi opinión más expresa pero bueno además ayer te quería comentar Cris estuvimos comentando con Juan Acevedo en el programa de Richard Proyecto Sirio se estuvo comentando el tema del tema paranormal ya que yo le pregunté desde el chat a propósito y según Juan Acevedo está más relacionado de lo que nos creemos el tema paranormal y el tema ufológico porque ¿cuántas veces una psicofonía no habrá sido un contacto del tercer tipo? porque hay que mirar también esto creo que se lo pregunté al doctor Berlanda una vez hay que mirar también si esos seres no son seres extrasensoriales seres de otra dimensión que nosotros no vemos pero pueden interactuar en un momento dado luego también está el tema de la mimofonía la mimofonía son sonidos que ahora mismo estoy produciendo como por ejemplo este y quedan rebotando y a lo mejor alguien 50 años después capta ese sonido que yo he producido 50 años antes eso sucede mucho en Belchite en Belchite hay muchas mimofonías de sonidos de ametralladoras sonidos de bombas yo mismo registré una un sonido de bomba son muchas son muchas historias que hay es que para esto nos podríamos pegar muchas podríamos estar 5 horas hablando si de muchas horas y bueno no te quiero robar más tiempo porque este programa es tuyo es muy entretenido me encanta mezclar esto paranormal con lo ufológico me siento como en casa de hecho luego luego contaré una historia una historia ufológica y paranormal luego contaré una que me acaba de venir a la mente así que cuéntanos ahora que nos has dejado un poco con la miel y los labios muy mal que nos has dejado un poquillo con esa mielecita y dulce decir esta es la más fuerte os va a gustar así que todo tuyo Gris cuéntanos esa historia tan fuerte que vivió tu hermana claro en realidad son 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 historias son muy cortas porque son tan intensas que se van de inmediato directo al hueso así que no hay mucho preámbulo hoy la lunita se está portando mal así que disculpen mis fenómenos bueno no pasó nada si les comento mi mi hermana como aproximadamente hace como 10 años atrás bueno ella ella es ingeniera en administración de empresa y estaba estaba a cargo de tres empresas de una persona que la contrató él era dueño de tres empresas y una inmobiliaria una constructora perdón y como tipo comercio retail entonces el nivel de estrés que ella tenía era demasiado grande y me acuerdo que mi madre me contó bueno después posteriormente a esta experiencia también mi hermana me lo me habló me habló lo que le sucedió mi hermana estaba en la cocina justo en la casa de mi mamá estaba en la cocina junto con ella y de repente mi hermana estaba parada y le dice mamá me voy a desmayar me siento mal y mi hermana va cae sobre mi mamá mi mamá la toma la sienta y ella blanca como papel con los labios morados sin signos vitales mi mamá le tocó el cuello sin palpitación le tocó las muñecas no había palpitación y fue al pecho y tampoco no estaba latiendo su corazón mi hermana prácticamente estaba muerta mi hermana murió se puso blanca como papel y bueno mi mamá comenzó a orar a gritar mi mamá lo puede corroborar debe estar en el chat ahí mamá di algo por favor sigue así o no porque tú me lo contaste y empezó a pedir que por favor Grace no te vayas no te vayas no te vayas bueno en ese intertanto que mi mamá estaba en ese proceso de llorar de suplicar de orar y de gritarle a mi hermana que no se fuera que no se fuera porque mi hermana estaba muerta literalmente estaba muerta ella dice que se ve como frente a una tremenda pantalla como de televisión pero grande muy grande y se ve viendo esa pantalla y ve su vida en unos segundos que empieza a pasar desde bebé hasta hasta el momento que le ocurrió ese suceso ve que es como una película de su vida que pasa de de un momento a otro y sabes que ese tipo de relato no es solamente el que le escuché a mi hermana yo he escuchado muchas veces incluso hay libros que he leído que experiencias cercanas a la muerte hay gente que que vive estos sucesos tal cual como mi hermana lo comentó y después dice que bueno donde ve la tremenda pantalla gigante y ve que su día está pasando por un segundo alrededor de esta pantalla hay personas que van caminando como en fila india hacia un túnel y ella ve el túnel ve un túnel blanco una luz blanca que hace el fondo y la gente va caminando hacia hacia ese túnel ella ve mira mira y sigue a estas personas va dentro de este grupo de personas que va caminando hacia esa luz hacia ese túnel y bueno dice que antes de entrar al túnel que era una luz brillante resplandecente el color blanca escucha que le dicen Grace Grace ella mira hacia atrás y ve a mi madre haciéndole como señas como ven 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 Grace Grace regresa regresa y dice mi hermana que se sentía muy placentera en esta en este tipo de experiencia que estaba viviendo que no quería ir a ser en el túnel y que cuando iba junto con estas personas se sentía como en un lugar a gusto no quería salir de ese lugar entonces ella retrocede porque ve a mi madre que la está llamando y bueno retrocede y llega donde ella y después mi hermana despierta cuando mi mamá está llorando suplicando que no se vaya y todo y bueno ahí le comentó que creo que le dio algún tipo de de paro o algo de por el nivel de estrés que ella tenía porque después fue al médico y le dijo que sí que estaba muy estresada o disminuía la carga de trabajo o se o de frente se retiraba porque para una segunda vez no iba a contar la misma historia así que bueno eso es lo que le ocurrió a mi hermana ella estuvo a punto de yo creo que de fallecer porque realmente estuvo en el limbo eso es lo que ella atribuía en el limbo antes de entrar a este a este túnel porque ella entraba al túnel y yo creo que ella no volvía pues me he sentido muy identificado porque es algo muy común también que cuando estás en esa parte pues que no quieres volver yo de hecho quería quería seguir explorando por allí yo no vi ningún túnel pero me sentía como liberado o sea como como si no tuviera ninguna carga física como si no tuviera nada o sea y de hecho la visión la visión que tuvo tu hermana os contó como era o sea era normal de frente o eran 360 grados eran 360 grados miraba para todos lados y veías ahí está ahí está ahí está ahí es donde quería yo llegar porque yo en ese caso me sentía como una bola que también veía en todos los lados exacto y era una visión diferente pero que decías joder que guay o sea que guay esto ahora también advierto advertencia siempre que hablamos de esto hay que decir que algunas personas pensarán precisamente que si eso es tan guay pues vamos allí no no es la solución amigos porque precisamente a los que hacen ciertas cosas la experiencia no suele ser nada agradable así que si necesitan ayuda siempre que digo yo siempre que hablamos de experiencias cercanas a la muerte lo digo es una premisa de que si se necesita ayuda siempre habrá alguien que te podrá ayudar no pases a ese otro plano porque quizás tu experiencia no sea no sea nada agradable hay gente que ha tenido experiencias muy muy dolorosas y muy fuertes o sea muy que tienen un miedo terrible a lo que es pasar al otro plano nosotros como fue algo más natural fue algo que he producido por una enfermedad en mi caso pues fue algo que realmente a mí me marcó y el ver el ver dónde estaban cada compañero mío de clase porque además yo fui en el instituto y además en 10 minutos salían 10-15 minutos salían los chicos pequeños salían allí los de primeros de la ESO salían allí hacia el recreo entonces claro se montó allí un dispositivo de seguridad para que nadie molestara a los médicos mientras me reanimaban pues se montó un dispositivo de seguridad tremendo y yo veía cada profesor dónde estaban dónde estaban mis compañeros detrás de la puerta podía atravesar puertas podía atravesar paredes de todo o sea era de todo y yo en un momento dado pues directamente sentí como una fuerza y volví al cuerpo y ya no yo no quería volver o sea yo quería seguir por ahí pulgando viajando por ahí yo quería seguir por ahí viajando pero en un momento ya volví al cuerpo y ya y ya nada nada ya desperté en el hospital ya no estaba ya no estaba en el instituto sino que desperté ya en la sala de cuidados intensivos y allí y allí desperté ya bueno y me volvió a dar otra vez y luego a lo que volví a despertar pues era ya de noche y había ocurrido eso de mañana entonces perdí perdí la noción del tiempo completamente perdí la noción del tiempo ya no solo por ya no saber dónde estaba no sabía ni dónde estaba y cuando desperté y cuando desperté en el hospital yo quería volver al otro lado quería volver a estar en ese otro punto y de hecho lo decía que quería volver que quería volver y no y no y nada no no sé no al final no se volvió pero bueno yo de gracias gracias de estar aquí de poder contar mi historia también y de también pues que a otros les sirva que para mí personalmente para mí yo no sé si sería alucinación que sería pero para mí hay vida después de la vida para mí lo hay yo también pienso igual que tú dieguito y sabes que se replica mucho estas experiencias con lo paranormal en el sentido de experiencias de la muerte que son muy presenteras cuando la gente no quiere volver del túnel no quiere volver no quiere volver porque quiere quiere cruzar ese túnel quiere irse para el otro plano así de simple lo he leído mucho y me lo han comentado mucho de mi amigo o a esa gente conocida me ha pasado es que yo en este caso no vi ningún ningún túnel ni vi ni algún ser fallecido no vi nada de eso simplemente me quedé por allí vagando y según alguna gente que parece ser bueno entienden de un poco más de esto que yo pues decían que a lo mejor eso me mantenía un poco porque me preguntaron por dónde salí yo ni sé por dónde salí del cuerpo ni nada no me acuerdo yo sé que de repente pues bueno me pareció salir por los pies pero yo no lo acuerdo realmente o sea siendo honesto y me vi pues por allí verme flotando y luego tienes que ver la cara de los compañeros la cara de los compañeros cuando les conté precisamente esto o sea cuando conté precisamente lo que había visto que dónde estaban cada uno me dice ¿tú cómo lo puedes saber? digo digo lo sé simplemente lo sé digo no les no les dije nada más de que había estado por ahí por ahí viajando pero no dije nada más pero es algo muy que a mí me ha hecho durante mucho tiempo me costó me costó asimilarlo me costó trabajar mucho mi mente pero luego ya es y supongo que a tu hermana lo mismo ¿no? le costaría contarlo sobre todo supuesto a mí me lo contó y yo una vez le dije que si ella podía explayarse con esta historia en pantalla y me dijo que no que no no las quiere recordar no es o sea no es presentero y bueno me lo comentó a mí y obviamente como yo estoy como inserta en este mundo del misterio o bueno de la ufología me lo comentó a mí y yo en su nombre en realidad estoy comentando estos hechos que mi mamá está de testigo y los vivió junto con ella es muy fuerte pero son verídicos es verdadero sí yo me costó siete años poder contarlo o sea me ha costado siete años poder contarlo públicamente y me ha costado tiempo me ha costado un poquito de tiempo pero bueno es algo que al final es una parte más de mi vida ¿no? no hay que tener miedo como dice aquí vikingo no hay que tener ningún miedo puesto que en ese estado nada absolutamente nada puede dañarte a ver hay historias que dicen precisamente lo contrario de que te pueden dañar o sea que la la sensación es totalmente muy a disgusto muy mala todo depende un poco del tipo de experiencia que tengas pero hay gente yo conocí por ejemplo una chica que incluso dejó de ser carnicera y además lo contó en el programa de Somos Alma que les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo ya que alguna vez he tenido la oportunidad de hablar directamente con ellos con la doctora Lu Yan y bueno pues contaba que tuvo que dejar de ser carnicera porque no podía no podía seguir llevando ese oficio después de aquello y para nosotros y esto me lo confirmarás por boca de tu hermana ya no tenemos miedo a la muerte ya no tenemos miedo al morir tal cual no tenemos miedo no mi hermano no lo tiene antes de esas dos experiencias relativas a la muerte si le tenía mucho miedo y nosotros lo comentábamos pero ella ya no tiene miedo no tiene miedo yo tampoco y sabes que yo también en este mundo de la ufología aunque no creas que no tiene nada que ver con la muerte yo antes de ir lleno a la investigación ufológica yo tenía mucho miedo a la muerte yo pensaba en la muerte y sacaba ese pensamiento de mi mente porque me hacía temblar me daba pavor pensar de que no había nada más pero después de empezar a indagar en tanta información de lo paranormal misterio y sobre todo ufológico siento de que hay vida después de la muerte o vía después de la vida así de texto bueno lo que dice aquí vikingo normalmente y esto lo digo así todas estas historias se resumen a esto a historias al típico ya cuestión de creer o no creer exacto siempre es lo mismo ¿no? o crees o no crees en la persona pero muchas veces ya solo con la mirada ya descubres si esa persona te dice la verdad así es y yo personalmente perdí el miedo o sea no tengo ningún miedo y eso sí también me di cuenta de que te dedicas a disfrutar más de la vida o sea te dedicas a disfrutar más de lo que tienes a tu alrededor y te cambia tu manera de ser o sea yo antes era un poquito más reservado a partir de entonces me convertí pues en el tipo que soy hoy porque antiguamente ni por asomo me hubiera hecho un canal de YouTube yo soy persona que eres Diego tengo que decirlo y lo digo aquí enfrente de todos todos los fenómenos eres una persona yo siempre digo mi ángel sin alas terrenal así muchas gracias muchas gracias Silvia me dice lo mismo muchas veces y Luis también me lo han dicho que soy como un ángel aquí pero bueno yo nunca me considero así no soy así para nada o sea yo simplemente soy una persona normal y corriente que le gusta pues vivir la vida disfrutar y ya está y aportar siempre que se pueda aunque muchas veces me critiquen y me digan cosas feas pues yo siempre trato de aportar a la a todo el mundo ¿no? a todo el mundo lo que bueno se oyen gritos por ahí pero es tu chica pequeña es tu chica pequeña que ha mandado un saludo antes justo detrás tuyo no te has dado cuenta pero bueno se están portando un poquito mal hoy día como nunca y bueno pues esto ha sido no sé si tendrás alguna historia más por contar pero creo que no porque ha habido todo surtido me quedaban como tres pero voy a contar una historia que me ocurrió a mí ya porque estamos con tiempo perfecto ya bueno esto ocurrió aproximadamente hace como seis o siete años atrás salí con invité a mi madre a Iquique acá en el norte de Chile fuimos a ver las tres lagunas de colores que es la laguna roja amarilla y verde esto está como alrededor de los 4.500 metros sobre el nivel del mar y bueno es un lugar maravilloso chiquillo y yo se los recomiendo que vayan porque es como estar es como estar en otro planeta es como estar en Marte así textual se los digo lleno de volcanes y una geografía imperdible espectacular y muy extraña a lo mejor a la habitualidad del ojo humano que uno uno ve todos los días fuimos estuvimos estuvimos lo mejor disfrutamos estuvimos aproximadamente como una semana y bueno teníamos pasaje en avión de vuelta y me acuerdo que el último día nos fuimos al centro nos fuimos al centro de Iquique a dar una una vueltecita y estaba en este típico feria de las pulgas que estaban vendiendo antigüedad o eran anticuarios y están con sus paños ahí en la calle vinita disculpen chicos vinita ven ya y estaban bueno estaban ahí vendiendo antigüedad y voy y digo uy bueno yo antes era fanática de la antigüedad hasta cuando me ocurrió esa situación nunca más compré la antigüedad así que ojo chicos las antigüedad van con cargas sentimentales de sus propios dueños de los dueños que tuvieron entonces voy compro y veo un zapato como del 1800 1900 un zapato de cuero muy chico como un zapato de bebé todo roñoso arrugado viejo se notaba que estaba viejo y como que como estaba lleno de tierra como que estuvo enterrado y había un encendedor como más o menos de la época ya yo dije ah yo gustan dos cosas quedo fascinado pero sabes antes de comprar esto dentro de algo que sea dentro de mí algo me decía que no que no hiciera esa compra que no que la rechazara que la rechazara y bueno y antes antes de pasar el dinero a este señor y hacer la transacción va y me dice usted es turista sí y me dijo ah sí y cuando se va mañana si quiere usted podría quedarse más más días y podría traerle unos documentos de del 1800 como de la época y se los traigo mañana entonces le dije no no si no en eso me llevo esto entonces ya me pasa la los artículos y le paso el dinero y cuando me pasa los artículos a mi mano me da la corriente me da como un o sea como 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 cuando te da la corriente cuando metes un enchufe un calambre sí más o menos así y yo dije qué raro o sea como que algo y ya me decía que no que no hiciera eso le he hecho eso artículo a la mochila me voy al hotel y estuve toda esa noche soñando que el avión se caía toda la noche no pude dormir después le decía a mi mamá que estaba en la cama al lado me decía mamá no puedo dormir siento que el avión se va a caer se va a caer se va a caer no que no seas pájaro de un mal abuelo y todo bueno al final de cuentas tomamos el avión llegamos a Santiago y voy y estos artículos voy y los dejo como sobre un canasto que tenía en el en el segundo piso de ese entonces que yo vivía en Maipú acá también de Santiago en Santiago ahora vi en Colina y dejo como como de adorno o sea dentro de un canasto pequeño así como decorativo y los dejo en el segundo piso y bueno ahí empieza la tripulca porque en ese entonces me ayudaba mi nanita Lisette Duque que era la persona que me ayudaba a asesorar el hogar entonces yo muchas veces tenía que hacer cosas a veces iba al trabajo hacía mi mi actividad del día y no no llegaba hasta la tarde salía temprano y me decía señora Cris ¿sabe qué? andan pasos arriba o escucho paso la escalera y lo peor de todo es que escucho que de estas canicas de vidrio como bolitas que antiguamente jugaban como en los años 80 los niños cuando salían a jugar al patio y no ahora se encierran con el celular ni la playstation entonces cuando salían a jugar con esta polquita acá en Chile se les dicen polquita bolita de vidrio y ella escuchaba como esos bolones de vidrio pero que que iban como de pared a pared como que recorrían y yo decía pero dice ¿cómo vas a escuchar eso? si en el segundo piso hay alfombra bucle que es la más gruesa entonces le dije no podría escuchar como que como que están sobre un piso de cerámico o un piso de madera porque ahí sí se escuchan estas bolitas pero no sobre una alfombra bucle y menos bucle que era bien gruesa y me dijo no, que yo lo escucho y lo escucho y insistía y después pasaron los días me decía volví a escuchar lo mismo hay paso hay esto como que corren y como que caminan y yo decía ya bueno la liceta está media loca entonces me acuerdo que quedo un fin de semana no, que quedo un sábado sola y estaba en mi dormitorio que estaba en el primer piso y escucho empiezo a escuchar unos pasos arriba y escucho lo mismo lo de las bolitas esas bolquitas que iban como de pared a pared y que se deslizan como que se arrastran por todo y se escucha se escucha y decía pero que raro porque arriba ahí alfombra no podría escucharse y escucho como que suben y bajan la escalera como corriendo es que es raro me levanto de mi cama voy voy por la escalera nada subo sala estar nada veo el dormitorio de mi hija de mi hijo nada entro al baño tampoco nada dije que raro que bueno será a lo mejor estoy insugestionada en el sentido de que no sé la madera o los materiales de construcción se expanden o se o se imprimen perdón se contraen o se expanden con el calor del sol la inclemencia del tiempo yo dije eso listo bajo y nuevamente el mismo patrón yo dije chuta aquí no sé después lo volví a escuchar y después me hice la loca después con el pasar de los días no le dije nada a Lizeth y me dijo señor volví a escuchar lo mismo y yo callada y yo después también empecé a escuchar lo mismo y sabes que mi vecina mi vecina que estaba al frente porque como yo antes vivía en un condominio y mi vecina y eran como casas pareadas entonces la casa daba con el front y el mío con mi acceso la puerta de acceso a mi domicilio daba con la puerta de acceso de su domicilio había una ventana y justo ahí daba la escalera que iba al segundo piso y ella me dice Cris vio un niño que subía y bajaba escalera y yo dije y a qué hora a tal hora y dije pero qué raro si Juanpi está en el Juanpi es mi hijo mi hijo mayor que ahora tiene 22 pero en ese entonces no sé tenía como 10 años una cosa así y yo dije qué raro que está en el colegio no sé de qué niño me está hablando debe ser Juanpi bueno y me insistió con eso y yo dije qué raro y después y Lizeth seguía insistiendo que escuchaba los ruidos los pasos la escalera el segundo piso y después cuando ya mi vecina me dice ¿sabes qué Cris? vine a decir y no quiero que te asusten ni nada pero vi sobre o sea dentro de tu auto un hombre blanco todo vestido de negro y con un sombrero de copa negro yo dije no esto esto y yo pensé de inmediato esto es esta antigüedad que me traje y Kike así que yo le comento en ese entonces a mi marido que bueno que ahora es mi ex marido que es Juan Pablo le digo Juan Pablo necesito que me acompaña al templo motivo que es como una catedral tremenda que tiene Maipú y se adoran santos entonces hay distintos santos canonizados obviamente y digo acompáñame bueno yo soy evangélica yo soy de otra religión pero estaba tan desesperada que yo necesitaba salir pronto de eso y a todo esto mira durante esos días cuando estuvimos sintiendo estos pásitos yo me sentía con constantemente dolor de cabeza cansada cansadísima y hacía mis cosas pero antes era una habitualidad y yo no me cansaba tanto y sentía incluso andaba mal genio había como una mala una mala energía en el ambiente incluso también me comentaba que andaba con dolor de cabeza los mismos síntomas que yo sentía voy a este templo botivo que fui con mi ex marido y mi ex marido me decía no es que yo no creía esas cuestiones una tontera dije acompáñame me acompañó fui a donde está la ofrenda a los pies de de solteresa de los andes que es una santita de acá de Chile hago una oración dejo esta esta antigüedad en sus pies genero la oración doy una ofrenda y sabes que no vas a creer no sé si es su gestión o es psicológico y todo pero yo salgo del templo botivo y sabes que es como que una mochila de piedra salió de mi cuerpo ya no fue más dolor de cabeza ya no me sentía como que absorbía mi energía o sin energía al contrario cambió de mi vida ya no escuché más tonteras en mi casa ni Lisset ni yo así que bueno yo esa experiencia te la podría decir y indicarle a los fenómenos que mucho cuidado con comprar antigüedad porque esa antigüedad muchas veces va con cargas de los de los verdaderos dueños a quienes les correspondieran esos artículos yo recuerdo la historia que me contó un amigo mío que además ha estado por aquí que es Ferran que él cogió precisamente le regalaron una antigüedad que era una calavera real y bueno pues desde entonces tuvo una serie de experiencias paranormales que le llevaron a querer investigar el fenómeno y bueno es una historia que además contó hace tiempo aquí y bueno pues sencillamente sorprendente esta historia y bueno antes queríais que la gente que sé que me habéis oído que queríais que contara también un poco la historia ufológica de uno de los lugares que yo además he investigado y que tiene historias de la niña de la curva de aparecidos de la guerra y es el antiguo restaurante el balcón en Paniza es una historia que he contado mucho y que además ya hemos conseguido medio contactar con el con el director con quien era el propietario del restaurante y el que nos va a contar todo lo que se vivió allí cuando supuestamente el hotel restaurante fue alquilado por el ejército americano el ejército español entre los cuales también estarían metidas como empresas privadas la NASA estaría metida allí y algunos le apuntan que también estaba metida la CIA alquilaron en 1986 el hotel restaurante al completo echaron al director ni siquiera le permitieron entrar en su propio establecimiento o sea no le permitieron entrar en todo un fin de semana y bueno se supone que iban detrás de una serie de objetos volantes no identificados porque llenaron todo el hotel y todo el restaurante lleno de cables antenas etcétera esto es lo que nos lo que se nos contó habrá que ver habrá que investigar la historia o sea como siempre digo hay que tener mantener un poco la cordura en estos casos y bueno también esto es un dato esto es un dato que voy a dar nuevo que sí que se ha podido verificar que hubo un contacto con humanoides en la misma zona o sea bueno una zona cercana vale coincide en el pueblo de Paniza y es que a principios de los 80 un pastor un bueno un antiguo una persona del pueblo que ya lamentablemente pues falleció hace unos años tuvo un contacto con humanoides y además se hizo una pequeña descripción de cómo era que medía más de 3 metros que era de las extremidades alargadas tuvo una una aparición bastante interesante en medio de la noche además creo que fue y bueno pues ya ya alargaremos un poco cuando cuando saquemos el tema de Paniza alargaremos todo esto contaremos todo lo que hay porque hay mucha mucha historia para contar de lo que es la zona del puerto de Paniza y lo que es Paniza el pueblo como tal porque estuvimos investigando esta zona estuvimos investigando también la casa de las sombras donde se aparecen sombras que van corriendo hacia la carretera y bueno pues es una zona que además tú ves la cantidad de derrapes cantidad de choques que ha habido accidentes es una investigación que estamos llevando ya a cabo y ya ya estamos finalizando de analizar llevamos prácticamente un montón de meses con esta investigación y ya ya está por finalizar y veremos saber qué es lo que sale a partir de septiembre octubre que es cuando la sacaremos veremos a ver qué es lo que sale aunque ya apunto que hay cosas muy interesantes para para poder analizar o sea porque los equipos se activaron allí se activaron en el segundo piso de la casa y hay y hay algunas vocecitas curiosas que que hay que es bueno que la escuche la gente que es bueno así que bueno pues esto yo creo que ha sido todo por hoy la verdad hemos estado bastante gente para ser agosto o sea para ser agosto hemos estado bastante gente y bueno Cris no sé si tendrás alguna historia así pequeña para finalizar alguna pequeña historia para ir finalizando y ya pues cómo te puede contactar la gente qué tal te has sentido aquí sobre todo ahora me dices que te has sentido mal y que no vuelves no que no 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 me pueden ubicar mis amigos fenómenos ahí a través de redes sociales de instagram Cris Odete con dos T Odete Muñoz perdón Muñoz con Muñoz pero con N a través de instagram chicos me pueden contactar por ese por ese medio y yo estoy llana a hablar con ustedes incluso no solamente en el ámbito ufológico porque muchas veces Diego me envían de videos fotografías para análisis de de ufología y yo 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 trabajo con Marcelito Moya que acá bueno Marcelo Moya tú lo conoces sí también lo conozco sí chileno y además que él es muy él analiza este tipo de de pruebas tangibles y bueno él me da la respuesta y yo posteriormente a eso le doy esta respuesta a los amigos y amigos que me contactan por interno para ser evaluado y bueno a veces me toca ser psicóloga también quieren ser escuchado y bueno yo estoy llena a escucharlo y dar esa vitrina por todo el amor y el cariño que me dan ustedes chicos ahí en el chat en la virtualidad la gente es muy buena y muy cariñosa conmigo muy cercana yo a eso agradezco enormemente así que muchas gracias a todos mis fenómenos que siempre están ahí apoyando la causa fenómena demonios café ufológico rosario proyecto sirio podría estar hasta mañana la señal la señal también etcétera 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 en realidad lo bueno de todo esto es que es una hermandad ufológica una hermandad paranormal del misterio de eso se trata acá no hay competencia al contrario todos nos podemos retroalimentar y ayudar unos con otros y dar experiencia uno a otro y no ser mezquino en esto al contrario es comunidad es hermandad del misterio así tal cual exactamente 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 y a tantos amigos que además soy el otro día le propuse a a a a a a estar aquí también con nosotros para que contara unas experiencias que a mí me contó un poco en cámara B y que tiene son historias paranormales muy chungas muy muy interesantes pero que va a ser interesante conocerlas de parte de él y me dijo que que hoy volvía a la oficina que bueno que no no iba a poder vernos así que le mandamos un fuerte saludo para para Fernando que bueno espero que haya disfrutado sus vacaciones porque vino a vacaciones apegado trabajando para el canal porque al amigo Bras le ha dado por hablar o sea eso eso es como como fastidiarle las vacaciones a alguien pero bueno ha sido pero él lo hace con mucho gusto y también mandarle un saludo a Carlos y Urchuk también así a Richard también de Proyecto Sirio ya que gracias a él nos conocimos y a nuestro amigo Richard a Juan Acevedo también que pronto además también lo tendremos por aquí pronto seguramente también contacté con Néstor Berlanda a ver si se anima a venir a Néstor Berlanda y bueno veremos a ver que se va yo siempre digo que aquí quiero a los mejores porque quiero aprender de los mejores o sea y quiero a los mejores aquí o sea quiero quiero rodearme con los mejores y eso es eso es lo que mejor si te estás rodeando de los mejores además tiene el mejor público así que que mejor bueno tampoco es para tanto hombre tampoco es para tanto quiero también tomar un pequeño un pequeño lapsus de tu espacio para para agradecerte a ti por tenerme como moderadora en fenómenos extraños como Diego Claramonte yo me siento como en casa yo siempre digo España es mi tercera casa porque mi segunda casa es Argentina no se me leen aquí agradecer también a Carlos porque también me tiene como moderadora administradora en su canal demonios que para mí es lo máximo junto contigo Diego Claramonte a los dos los quiero por igual y bueno también agradecer y quiero tanto a mi amigo que está moderando Polito Pichara y José María Cisnero que tenemos un espacio que chicos los que quieren no dormido y quieren apoyarnos UFO en la OV a través de la radio FM Tiflo ahora las 20 horas horario Chile de 20 a 22 así que vamos a tener a a Daniel Valverdi un con notado UFO luego investigador en el fenómeno paranormal y que generó por muchos años código OVNI allá en Argentina un un programa muy renombrado y de prestigio así que lo estamos esperando de 20 a 22 horas horario chileno 21 a 23 horario argentino si puedes poner el enlace por aquí porque no lo he encontrado si puedes poner el enlace del canal Poli te lo agradecería y así lo marco porque así todo el mundo pues que vaya a ver UFO en la OV que yo además he estado he tenido el placer de estar allí de invitado y además pues me encantaría volver también allí al UFO lado B y bueno pues a Poli uno de los próximos serás tú en estar aquí con nosotros contando tus experiencias sí Polito tiene mucha experiencia en lo paranormal y lo ufológico así que sí invítalo nomás sí Aneta es hoy en dos horas más a las 20 Chile de 20 22 Chile así que eso quiero agradecer a todos mis fenómenos que los quiero mucho gracias por todos chicos chicas que están siempre apoyando la causa ufológica del misterio y lo paranormal y agradecerte a ti Diego por tu espacio por invitarme por ser partícipe también de tu de tu canal y de tu panel y dar mis experiencias porque canales como el tuyo o como todos los que están en la misma matemática nos abren la vitrina para nosotros explayarnos con aquella experiencia o vivencia que que a lo mejor le sirven a otras personas para que salen pueden alentarse y poder hablar de de esto de este tema que es una controversia una incógnita hasta el día de hoy y capaz que sea siempre una incógnita ¿quién lo sabe? o al día de mañana tener respuesta al respecto ¿quién quiere? exactamente bueno Aneta tienes aquí el link ¿vale? del canal aquí lo tienes este es el de Radio Tiflo y aquí donde publican todos los viernes UFO el lado B lo voy a poner aquí UFO el lado B que bueno es tremendo programa lo tengo que decir muchas veces lo veo por las noches porque me dicen siempre el vampiro que siempre estoy en mi sarcófago y siempre lo veo por las noches al igual que otros canales amigos también oye aquí lo tenéis sí sí el conde Diego el conde Claramonte como me dice Cris dice que viene el conde Claramonte te digo a tu sarcófago porque a veces son las 3 de la mañana y hablando y no duerme este hombre no duerme sí que duermo sí que duermo y muchas horas además sí que duermo pero tengo los horarios cambiados debidamente a mis trabajos anteriores pues tengo los horarios completamente cambiados de trabajar de noche entonces claro pues es lo que es lo que toca y me acostumbré durante muchos años me acostumbré y bueno pues esto ha sido todo amigos ya hemos llegado a las 2 horas aquí tenéis el nombre del programa UFO el lado B esta noche vamos a poner el link que tenéis en directo preparado aquí lo tenemos aquí 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 está ahí está aquí tenemos el link para que lo podáis ir a a visitar esta noche y le deis sobre todo muchos me gustas y sí por aquí me dice Aneta duerme por el día y en un sarcófago así es así es y bueno esto ha sido un saludo para todos nos vemos a las vueltas de a la vuelta de vacaciones nos vemos el 1 de septiembre ya que me voy a disfrutar al pueblo unos días la semana que viene que son fiestas además voy a disfrutar de esto a tope del del metal que hay buena buena música metalera allí va a haber buena música rock como siempre y bueno esto ha sido todo nos vemos el día 1 con el caso Virginia caso que vamos a traer con Marco Aurelio Leal y con suerte lo voy a decir ya con suerte estará James Fox con nosotros así que ojo que si conseguimos a Fox si lo lo hemos preguntado ya se está mirando a ver si puede venir así que ojo que se puede venir algo gordo ya lo he anunciado así que y el día y el día 8 tendremos a Luis Merino con su nuevo libro con un pedazo libro sobre fotografía fantasma fantasmas inmortalizados más de 400 casos que tiene una auténtica locura así que ahí lo dejamos y bueno pues buenas noches gente y esto ha sido Fenómenos Extraños sed buenos durante el verano pasaroslo bien bailar mucho rockear siempre y buenas noches amigos buenas noches un placer besitos para todos